La primera conferencia de prensa de Carlos Casel, el clásico, el día domingo, ante un universitario en el Estadio Monumental. Vamos a ver a Hansel Riojas. Escuchamos. ...pistas del plantel. Por ejemplo, el señor Hansel Rioja, defensa central titular, está presente, como todos ustedes, la primera armante de la señorita Ana Lucía Rodríguez Flores, de Gol Perú, ganó 14-24 de fútbol. Linda mañana, Ana Lucía. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Hansel, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Gol Perú. ¿Cómo está el equipo después de la victoria sobre Real Garcilaso? Y si crees que este es el mejor momento de alianza para afrontar el clásico el día domingo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad el equipo quedó satisfecho con el rendimiento de un partido que iba a ser muy duro antes de un partido especial como lo es el clásico. Y veo un buen ánimo con todos los compañeros, los estamos tomando a bien. Aparte porque estamos a 90 minutos de alcanzar la punta, es lo que nos hemos propuesto. Y por ahora lo que vamos a trabajar en la semana, imagino que en los siguientes días vamos a ver, pero sí estamos con un buen ánimo. Mario Estrubar, Sánchez, directo y líder en el Perú. Hola, Hansel. Buen día. ¿Cómo sientes tú que va a ir al grupo de cara al clásico? Luego de que se conoció la exclusión de Gonzalo Godoy, el partido contra el brazo, ¿cómo no crees tú que iba a salir el Profe para afrontar un partido tan importante y que obviamente es vital para las aspiraciones del título? Hola, en realidad por lo que pasa en cuanto a los compañeros, estamos con un buen ánimo, como les repito, muy motivados porque la realidad es que es un partido muy especial, que se espera durante todo el año, si bien ya jugamos de local, ahora queremos revertir la situación de lo que pasó. Y dada la oportunidad de que ganando nos ponemos en la punta, eso hace más importante este partido. Después, cómo vamos a salir al campo y es con cosas del técnico, todos estamos preparados y todos estamos con la mentalidad de jugar, tanto los que vienen siendo titulares o los que por ahí no, pero es un tema del técnico. Gracias, Lalo. ¿Qué tal, Hansel? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo enfrentar a un jugador que conoces muy bien, como Alejandro Over, en la Alianza, en la U, y pasa quizás su mejor momento en el equipo Crema, enfrentarlo a Alejandro? ¿Es una ventaja para ustedes que lo conozcan? ¿Es una desventaja que él lo conozca a ustedes? Sí, seguro que, bueno, Jorge viene haciendo las cosas bien, pero me importa más lo que podamos hacer nosotros como equipo, nosotros como defensas. Es muy importante cómo planteamos el partido nosotros, ¿no? Siempre me gusta hablar de lo que somos nosotros, en este caso hablo de mis compañeros, los que están ahora, y espero que podamos hacer un buen partido y que la victoria sea para nosotros. Anderson López y López, de Radio Evasión, en directo, la conferencia de prensa del señor Rioja. ¿Qué tal, cómo estás? Estamos aquí para Radio Evasión. El tema de poder jugar, lo hace la U en esta fecha, dejar consuelo con muchas locales, como ustedes también han tenido que tener partido acá. ¿Esto lleva un poco a tener la presión por parte del jugo local en un partido así? Sí, de hecho que seguro la presión va a ser para ellos. Nosotros tenemos una idea, ahí es salir a ganar. Después de eso no hay nada más. Son 90 minutos en los cuales tenemos que estar bien concentrados, sin pensar en la gente, nada por el estilo. Para nosotros lo importante son los tres puntos y después vamos a tener seguro otros partidos más adelante. ¿Qué es un besta con el Niro Deportivo Deport? ¿Qué tal, por favor? A ver, dos cosas. La primera, la defensa de Alianza ha tenido muchos problemas en lo que va del año. Se está consolidando de a poco. Es el último partido, se han visto que han mejorado. La U tiene jugadores rápidos, como Hover, como Quintero. Han trabajado en este, han conversado entre ustedes, ahora que no va a estar Gonzalo, hoy cómo contrarrestarlo. Y la segunda, la ventaja que tienen ustedes en clásicos es importante. Es una doble responsabilidad la que van a tener ahora, el ganar en el Mundial. Hola, sí, bueno, por la primera pregunta, no hemos tenido el mejor año en cuanto a defensa, esa es una realidad, pero estamos trabajando para revertirlo, hemos alzado en sus últimos partidos, también por lo que ya se está jugando de cara al campeonato, el objetivo es claro para nosotros, entonces hay que estar mucho más concentrado en lo que para nosotros los defensas nos concierne. Después, por el tema de los clásicos, de los pasados, de lo que estamos con una ventaja en cuanto a los clásicos, es algo que ya queda para la estadística, en realidad este es un partido nuevo, no hay que salir confiados, hay que salir muy atentos, y más allá que se juegue local o de visita, para nosotros lo importante ahora son los tres puntos, apuntamos a eso, y por lo demás, solamente es eso, es un partido muy especial, que lo estamos esperando todos, pero hay que ser muy inteligente también para jugarlo, y sobre todo hay que ganarlo. Gracias. Le toca el turno a Movistar Deporte y Ganar 3, entrevista David Chávez Coyantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que has tenido una temporada complicada, aparte de lo que ha sido el tema de la defensa, personalmente también, en los inicios de año, que eran épocas difíciles, ¿cuánto has cambiado para que hoy te hayas vuelto a consolidar, para que hoy no tengan muchos errores, y que incluso has aportado con el gol en el último domingo, ¿cuál ha sido el cambio de ti? No, de hecho que uno no comience el año, uno no se hace la idea de que por ahí pueda uno tener unos malos momentos, unos malos partidos, es normal, porque si no fuera así, en realidad no estuviéramos, compitiendo en este torneo, estuviéramos en una liga mucho más competitiva, hablando en general de todos los futbolistas en el torneo local, a veces se dan esas situaciones en las cuales no te salen las cosas, pero hay que ser, y hay que estar muy fuerte en la cabeza, en la mente, para poder sobrevivir a esto, y también empezar a levantarnos, gracias a los compañeros, gracias a la confianza del técnico, y también a la continuidad que te puede dar, el equipo hace que uno pueda crecer, por lo demás, estoy tranquilo, no vivo de los comentarios de la gente, si me gusta analizarme bastante, he estado viendo bastantes cosas, en lo que ha pasado este año, he tratado de mejorarlas, y creo que voy en un camino, pero aún hay mucho por recorrer, hay mucho por mejorar, eso está claro, no me halaga unos buenos comentarios ahora, y tampoco me destruye los malos comentarios que se han venido dando, eso está claro, por lo demás, lo más importante es contribuir con el club, al objetivo principal, que es campeonar a fin de año, y sea yo, o sea quien esté dentro del once, o de los titulares, creo que esa es la única idea para nosotros.